Vamos a presentar a una gran, gran artista, gran intérprete y también compositora. Una hermosa. Estamos hablando de Marcela Morelo y así la presentamos. Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí. Preguntas si me vieron pasar de la mano de otro amor. Amor puede ser por buen y amable. Amor puede ser. Amor puede ser por buen y amable. Nosotros hacemos, yo hago, hago con Rodo, mi marido en casa, hacemos canciones, amamos la música de siempre, desde muy chicos. Y cuando nos juntamos los dos, que nos enamoramos y hay una canción que dice... Me crucé con vos y se despertó un mar de canciones, todas hablan de amor. Fue exactamente eso. Nos cruzamos y se abrió un mar, se despertó un mar de canciones de amor y felices de estar juntos y de poder seguir haciendo música. Ya que estás hablando de ese mar y que te animaste a cantar a capela con una voz hermosa que te ha dado la naturaleza, te pido, puede ser un fraseo de Manantial, que también tiene que ver un poco con esos vínculos. Es el título de mi primer disco. Está la luna tan llena. Quiere cambiar, quiere cambiar mi destino, está sonriente y serena, ella está aquí, aquí, conmigo. Y después dice, hay un manantial de agua fresca que cambiará mi vida, hay un manantial de agua fresca que alimenta el alma mía, hay un manantial de agua fresca ya curará la herida. Hay un manantial de agua fresca que me dará muy lindos días. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ahora, Marcela, ¿qué se siente acompañar a lo largo de tantos años distintos momentos de la vida del público? Festejos, infaltables las fiestas, acompañar embarazos, acompañar separaciones. La música está presente en distintos momentos que son importantísimos para la gente. Absolutamente. La música, tengo la suerte de ser músico, de cantar y de acompañar en diferentes momentos a la gente. Y lo digo porque me lo cuentan. Y como vos decís, ¿no? En todos los momentos. Como a mí me pasa con mi propia vida. O sea, a mí la música me acompaña. La bendición que tenemos en casa de poder hacer música es, como lo visualicé en la pandemia, que hicimos un disco en plena pandemia en casa, porque gracias a Dios tenemos un estudio en casa. Entonces fue como el arca de Noé. Para mí la música es ese refugio, ese lugar donde uno puede expresarse, puede ser libre mentalmente, puede acompañar la tristeza más profunda, la alegría más hermosa. Y bueno, ser parte de la vida de la gente es muy emocionante. Yo nunca me hubiese esperado hacer tanto con la música, ¿no? Tantos discos, tantas giras, tantos viajes, tantas ganas de ir a cantar bien lejos de mi casa. Me imagino tantas anécdotas, ¿no? Con el público que te deben haber contado distintas situaciones. ¿Te acordás alguna? Sí, hay historias muy hermosas de amor y, por ejemplo, de romanticismo, así, por ejemplo, entrar a la iglesia con una canción nuestra, el nacimiento de los hijos, también los divorcios, pero los divorcios, por ejemplo, la fuerza del engaño de bailar la pena, como yo digo, para mí la pena hay que bailarla. Y después, bueno, historias de enfermedad y cosas donde la música lo que más hace es acompañar a la gente cuando está pasando un mal momento, que nos pasa a todos, a mí también, incluso siendo música, ¿no? Seguro, seguro. Marcela, si te parece, te proponemos un viaje en las emociones no solamente tuyas, sino de toda una sociedad que pudo verte a lo largo de más de 20 años y, en este caso, con una persona que amamos, yo no imagino que haya partido nunca porque me parece indispensable para Latinoamérica, que es con la querida Mercedes Sosa. Porque reí, porque lloré, porque viajé con mi soledad Tengo presente que jamás te olvidaré Porque reí, porque lloré Me imagino, Marcela, que ese día, creo que fue en los estudios ION, ¿no? Habrá sido muy especial Absolutamente especial ese día y los anteriores, porque nos juntamos a ensayar De hecho, yo grabé con Mercedes porque suelo no hacer ciertas cosas porque soy muy tímida Pero con Mercedes me mandé con todo de cara dura en un té en su casa que hubo Té de cantantes, como ella decía Y, bueno, una vez fui así pidiendo, por favor, ¿puedo ir a un té de la casa de Mercedes? Por favor, bueno, me llevaron, Rafa Vila, me acuerdo Era el director artístico en ese momento de la compañía Y me invitó, y bueno, y fuimos Y ahí empezamos una charla divina con Mercedes Como si tuviésemos una amistad de toda la vida Fue eso impresionante La empatía que hubo Y, bueno, ahí Mercedes me contó que estaba haciendo un disco de duetos Y que era muy difícil arreglar con cada artista Porque las agendas de los artistas me dicen No sé cómo voy a ser artistas de todo el mundo Y yo le dije, mira, si se te cae algún artista yo estoy acá, dispuesta No tengo ningún problema Y me dijo, me gusta la idea, mandá un tema Y, bueno, ahí mandamos una canción que compusimos especial Y Rod, mi marido, me dice ¿Por qué no mandamos Jamás te olvidaré de Marce? Bueno, dale, mandémosla Nosotros ya la habíamos grabado con Los Lucheros Un tercer disco Y se la mandamos con un piano Es curioso, Marcela, porque es el tema que vos habías armado, hecho Años antes Pero que le da un significado distinto a Cantora Porque Mercedes sabía que su salud de a poquito se estaba apagando Y habla del recuerdo y de no olvidar Exactamente Y precisamente todo lo que le traía a ella Que es lo que me dijo esta canción Me hace a mí ir al momento en el que yo estaba en el exilio Entonces, estando en otro lugar, lejos de la casa Como dice la canción, ¿no? Que me da el abrigo Extraño tu nombre Te extraño, amor mío Todo eso a ella la conmovió Por eso eligió esa canción Y, bueno, después grabar Que Mercedes haya grabado una melodía Que yo hice en mi casa Para mí es un antes y un después Hablando de momentos especiales en la vida Marcela, ¿me contás cuándo te sentiste mamá por primera vez? Y bueno Y ya va a ser como siete años Porque yo conozco a mi hija más peque desde bebé, bebé Pero que ahí está, mirá Está guitarreando Ahí en la imagen ¡Qué fuerte todo esto! Y yo la conocí a ella Y hubo un amor inmediato Algo que vos decís Esto es para mí Esto es una señal Esto es todo lo que yo recé Un amor distinto Un amor distinto, exactamente Que te mueve hasta la última fibra Y bueno, gracias a ella También hoy tengo tres hijos Porque vino ella con sus otros hermanos Que yo no conocía Y entonces, bueno Hoy soy mamá de tres hijos Desde hace cuatro Justo cuatro años hace ahora Un poquito más de cuatro años Que ya están con nosotros Y me siento mamá Desde el primer momento que la conocí a ella Sentí que era eso Un encuentro de almas Que se da muy pocas veces Y bueno, hubo una lucha muy grande Para ser mamá Y para ser papá con mi marido Que ahí está Rodó Y wow Tienen todas las imágenes ahí preparadas Qué genios A mí me gusta siempre que podemos Y compartimos estas historias Contar Vos adoptaste a tres hermanos A tres hermanos que no eran bebés A tres hermanos que venían con su historia Y siempre remarcar la importancia Que tenemos como sociedad Y que tiene el Estado De darles una familia a los chicos De que crezcan con una familia Que crezcan en un hogar Y no de buscar bebés Para parejas que están buscando un bebé Hay un montón de chicos en la Argentina Que tienen derecho de tener una familia Muchísimos Es el tema más delicado cada vez que hablamos de este tema Que a mí me pone en un lugar donde me cuesta hablarlo En plena promoción de un show O de un disco Porque es un tema que merece Que se hable mucho más En los medios No se des Con todo lo que han vivido Con las familias de origen Que también están ahí Al abandono Digamos Yo conocí un mundo con rodo Conocimos un mundo que no sabía que existía A partir de conocer a mi hija más pequeña Y sí hay muchos chicos esperando Hace muchos años en hogares Entonces crecen Porque por ahí entran de bebés ¿Viste? Pero pasan tantos años en los hogares Porque nadie está ocupándose realmente del tema Es lo que nosotros podemos O sea, yo te lo puedo decir Porque lo experimentamos Porque lo vivimos Vivimos muchas injusticias Pero eso fue una situación Que hoy te la cuento Y vos ves a mis hijos Y no podés creer cómo están O sea, no podés creer su pasado No podés creer que hayan estado tres años en un hogar No se puede creer el cambio Lo inteligentes que son Lo amor que son La mirada como les cambió Todo, todo, absoluta El olor Todo, todo les cambió Somos eso, Marcela Somos producto del amor Y también de la fe que pongan en nosotros Yo no dejo de pensar en esa ley única Para mí Yo no creo en las leyes de sangre Creo en las leyes del amor Cuando alguien fija la vista en nosotros Creyendo en un futuro bienaventurado Está poniendo la primera semilla Como vos lo hiciste con tus hijos actualmente Te pregunto Cómo fue cambiando tu mirada esta de maternar Porque seguramente habrá nacido Mucho antes de la adopción Habrás querido alojar desesperadamente Por un deseo propio El deseo es irrefrenable A un hijo o una hija en tu vida Y sí Porque la verdad Que nos gustaba Nos hubiese gustado ser padres Nos gustaba ser padres Porque ahora ya no sé cómo decirlo Cómo conjugar el verbo Ya que tuvo el profe ahí Porque nosotros teníamos El deseo de ser padres No lo pudimos lograr naturalmente Entonces aparecieron los tratamientos En los tratamientos Bueno, a mí me fue muy mal personalmente Porque generalmente es la mujer La que se machaca el cuerpo La cola que hay que poner en el cuerpo Tremendo Fue muy mal Sí, tuve una mala experiencia acá Sí, muy complicado De hecho tuvieron que operarme de urgencia Hice una hiperestimulación Sí, algo que puede ser una respuesta A la estimulación hormonal Y que es muy peligroso Para las mujeres realmente Exactamente Exactamente Pero hay muchas familias que lo logran Pero en nuestro caso no Por supuesto Y a partir de ahí Bueno, abandonamos esa idea Porque mi marido Que es un amor Me dijo Mirá, yo te amo a vos como sos No hace falta nadie más No quiero que pase nada Que te pase nada Y entonces ahí ya está Abandoné la idea De ser mamá Y estuvimos a punto De empezar con lo de la adopción Pero también quedó en la nada Y cuando me olvidé del tema Apareció Y mientras tanto Nosotros rezábamos Tal vez si algún día Aparezca un niño Que quiera Necesite una familia Lo podremos ayudar Esas eran nuestras plegarias En casa Y apareció Aparecieron Aparecieron Apareció más de lo que yo me imaginaba Somos padres hoy Somos grandes Este Pero estamos Es el motor de nuestras vidas Hoy día ¿No? Ellos están en Viste como son los niños Que están en otra frecuencia ¿No? Van con esa energía Que La verdad Nosotros Nos Estamos muy felices Se encontraron Se encontraron Marcela Es como la música Es como que la música Se encuentra Como tus temas Y cuando Dice Dice una vieja frase Que para ser feliz Es como dormir No hay que hacer fuerza Hay que Aflojarse un poquito Y tal vez eso pasó En tu vida Y en esta renovación De tu vida Porque es un gran motor Que también debe alimentar La música Que vamos a escuchar El sábado que viene Si Me encanta Que ustedes creen También Porque mucha gente No cree En los encuentros de almas ¿No? Pero Siento que ustedes creen En los encuentros de almas Y este Y creen en las almas Gemelas Y si La música Bueno La música ayudó mucho En la relación Con los chicos Este Y la música Ahora me llevó A hacer Un nuevo show Presencial Después de un año Vamos a tener Encuentro con el público Este Mirá Ahí está toda la Ahí lo estamos viendo El sábado que viene En obras A las 8 Mirá Salgo de Es presencial Termino acá Termino a las 7 Y de acá Me voy para ahí Qué grande Por supuesto Porque es A las 8 Escuchame Y es streaming También Para los que no pueden llegar A Buenos Aires Entonces hacemos Presencial Que está todo Muy controlado Muy separada La gente Muchos protocolos Y no de otra manera No se puede trabajar Y nosotros Necesitamos trabajar Porque Somos mucha gente No soy yo sola Obviamente Ni Rodo y yo solos No Somos muchas las personas Que trabajan Detrás de un artista Y bueno Vamos a hacer El primer show presencial Presentando el nuevo disco Y streaming Presenciando el nuevo disco Este Qué más te digo Todas las canciones De siempre Mi banda Que son Una banda espectacular Y este Y vamos con todos Mis hijos A cantar A cantar Le decimos al público Que vaya Que vaya con muchas ganas Porque el aforo Está reducido Así que que vayan Con el doble de fuerza Para cantar bien alto Marcela Nos cae súper Se nota en la nota No porque Hicimos un panfleto Ni mucho menos Porque creemos En tu criterio de verdad Porque sos una apasionada Y sos una persona amorosa Que logró conectarse Con su propio deseo Y ahí ese encuentro mágico Como decía Tati Que se dio Ahí vamos a estar El próximo sábado A las 8 de la noche Gracias Marcela ¿Te parece Si hablamos del encuentro De las almas ¿Querés que nos vayamos Escuchando almas gemelas Con la Sole? ¿Te parece? Sí Con Sole Claro Muchas gracias Un beso Saludos a todos Los que están viendo Gracias Nos vamos escuchando Un poquito de Marcela Morelo Con la Sole Y ya volvemos En Quédate Las palabras sobran Los milagros existen El amor desborda Y cura cicatriza el luz Las estrellas saben Que te amé en silencio Brilla tus ojos grandes Y brilla el firmamento Las vai a tal lugar de no Más espectadores Y ya volvemos De a lado El amor desborda Terminal El amor desborda El amor desborda El amor desborda CC por Antarctica Films Argentina